Bueno, Marte tiene dos satélites que son Deimos y Phobos, que significa miedo y terror. Dice, siguen órbitas casi circulares de radio, radio de Deimos, la distancia al centro del planeta E, 23.400 kilómetros. Y el de Phobos E, 9.270 kilómetros. Y te dice, razona, ¿cuál de los dos tiene una velocidad orbital superior? ¿Cuál de los dos tiene que ir más rápido? Si yo tengo Marte, tengo a Phobos, que está a 9.270 kilómetros. Y a Deimos, que está a 23.400, mucho más para arriba. ¿Cuál tiene una velocidad orbital superior? Deimos, claro, porque tiene que recorrer más espacio en el mismo tiempo. Tiene que recorrer más espacio. Se supone que tiene que ir más rápido. ¿Vale? Se supone. Claro, porque si tiene, este tiene que recorrer este área, pero los dos no tienen por qué ir igual de rápido. Este tiene que recorrer este área. Entonces, para recorrer este espacio tiene que ir más rápido que este. Es un movimiento circular básico. Ahora viene el bonito. Dice, obtén el periodo de revolución de Deimos, sabiendo que el de Phobos, te dan el periodo de revolución de Phobos, el tiempo que tarda en una vuelta, es de 7 horas, 39 minutos, 27 segundos. Y me piden el periodo de Deimos. Entonces, yo uso la fórmula. Este es que no tiene nada. Periodo de Deimos al cuadrado partido de distancia de Deimos al cubo. Es igual al periodo de Phobos al cuadrado partido de distancia de Phobos al cubo. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Sustituí y ya está. Para que los números están feos. ¿Cómo metes tú esto? En la calculadora. ¿O cómo lo pasas tú para que lo puedas meter con la calculadora? ¿Hm? ¿A qué? ¿A hora todo? Sí. Lo puedo pasar a todas horas. Sería 7 horas más. Esto en horas. Sería como una hora tenía 60 minutos, lo tendría que dividir entre 60. Y como una hora te tiene 3600 segundos, lo tendría que dividir entre 3600. ¿Vale? Esa es una manera. Son 7,6575 horas. Entonces yo pondría periodo de Deimos al cuadrado sería radio de Deimos al cubo, que sería 23400 al cubo, por periodo de Phobos al cuadrado, que sería 7,6575 al cuadrado, partido el radio de Phobos al cubo, que es 9.270. Entonces me quedaría 23.400 al cubo, por 7,6575 al cuadrado, dividido 9.270 al cubo. 943,15 al cubo, por periodo de Deimos al cubo, que es 9.370 al cubo, que es 9.370 al cubo, que es 9.370 al cubo. Ahora está más lejos, tarda más. ¿Vale? Tiene lógica. Luego te ponen otro apartadillo, que es, si se descubriera un tercer satélite de Marte y su periodo fuera de 50 horas, ¿qué distancia estaría? Es el problema opuesto. Periodo. Si son miedo y terror, le vamos a llamar a este horror. Si el periodo de horror es 50 horas, yo ya puedo coger cualquier par de datos que me ha dado aquí, ya calculo el periodo de Deimos, y me sirve. ¿Vale? O sea, puedo hacerlo con Deimos o con Phobos. ¿Cuál te gusta más? O con Deimos mismo. Vamos a ver. Periodo de horror al cuadrado partido distancia de horror al cubo es igual al periodo de Deimos al cuadrado partido el radio de Deimos al cubo. ¿Vale? Y de ahí puedo despejar la distancia de horror al cubo como... Esto pasa aquí multiplicando, esto pasa aquí multiplicando. Periodo de horror al cuadrado por radio de Deimos al cubo partido periodo de Deimos al cuadrado. Como la calculadora. Periodo de horror 50 horas, 50 al cuadrado por radio de Deimos, 23.400 al cubo partido periodo de Deimos al cuadrado. ¿Vale? ¿Vale? One moment. 3,39 por 10 elevado a 13. Y el radio sería la raíz cúbica. 32.384,9 kilómetros. ¿Tiene sentido esto? Pues sí, porque tarda 50 horas, tiene que estar todavía más lejos que este. 32.000, que es mayor que 23.000. ¿Vale? Sí. 4,9 mil millones. 3,9 mil millones.